Yeah, mira, 2-0-0-9, tío, sonamos real, oye, Cristo Yo, es el Cristo, man, yeah, el oche, yeah Mejor no salir donde puedas morir, mejor sobrevivir mientras puedas huir Mejor sonreír, que te puedan herir, soy humano, yo también quiero vivir Combatir, la calle y cada esquina es respeto, no vengo del gueto, pero así es como peto Un reto, es andar así que te caliente en el careto, yo solo lo cuento, yo no meto Hazme caso, no salgas ahí fuera si quieres vivir, yo no salgo ya por eso, me tiro a escribir Combatir contra el mal es sufrir, no sentir miedo es imposible, tan fusible de alto calibre Esto es infalible, en la calle nunca serás libre, poder sentirte a gusto No podrás, la calle tan solo es disgusto, la paz es lo que busco Detrás de cada arbusto encontrarás tu susto, tu chasco El miedo lo rasgo, deja rasgos de asco, llámelo masco El atasco de gentuza en las aceras, no quieren paz, quieren tus carteras Dime a qué esperas sin maneras, no será lo que tú quieras, en la calle tan solo son mierda y barreras No salgas ahí fuera, no sabes lo que te espera Calles, avenidas, carreteras, gente sin maneras Te matan por dos monedas, en la noche sola hay penas No salgas ahí fuera, no sabes lo que te espera Calles, avenidas, carreteras, gente sin maneras Te matan por los monedas, en las noches no hay penas No salgas ahí fuera, las cosas tan feas Mala vida, tirones a su vieja Rumores, decepciones, las vencaciones Por nada en el trullo, te ves sin pantalones A Coen Park y en la calle traidores En lengua, vici, en el barrio no vacaciones Policías ladrones, sirenas marrones Palabras verdades, amigos son cabrones No salgas ahí fuera, ahí fuera perra Yo quise nacer entre familias y guerra No se anda seguro, muchas delincuencias Bandas, pandillas, andan con violencia Ven la situación, asesinos sin rastro Nada va bien, peleas con padrastro Perro anda en suelto, en busca de su presa Mira tu espalda, te cogen por sorpresa Salgas ahí fuera, hijos perdidos Por culpa de las drogas, nietas que han vivido Matan por rencor, odian a la policía Dinero, justicia, maldad cada día No, ningún hombre debería llevar arma Vivimos sin calma, la sangre se derrama No duermes tranquila, lágrimas de mama Mientras que tú andas por ahí fuera No salgas ahí fuera No sabes lo que te espera Calles, avenidas, carreteras, gente sin maneras Te matan por dos monedas, en las noches hora y penas No salgas ahí fuera No sabes lo que te espera Calles, avenidas, carreteras, gente sin maneras Te matan por dos monedas, en las noches hora y penas Venidas, venidas, venidas Venidas, venidas, venidas Venidas, 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 venidas Venidas, 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 venidas Venidas, 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 venidas Gracias.